Buenos días señor Buenos días Cenga su madre Cenga tu que pasa a su foto Hace la verga Buenos días Cenga su madre Buenos días Cenga su foto A ver Ya, ahí Sí Ándale, ándale Así mero, así que Fijoles empenezados Que dije, no sé, empezamos Ya ¿Qué tal amigos? En efecto En efecto Estamos en un nuevo video De Drawn City De Droga City Como les encanta que les diga verdad al juego A ver amigos, yo sé que no he grabado Ya ven que les estaba diciendo que iba a grabar Un día sí, un día no, un día sí, un día no Pues bueno, les recuerdo que sigo atorado Por mi universidad patética e inútil Ya, ya, ya me vale Me va a pegar un quemazón, pero neta Qué pérdida de tiempo que no me quieran dar mi título Yo quien me Me gradué por promedio Pero bueno, a ver, cómo voy aquí en la carrera Es todo loco, a ver, de una vez Vamos a hacer este combate, que de hecho ya saben Que estoy entrenando al Drawn City Leyenda Corrupto, ¿no? Estoy entrenando con estos combates Así chiquititos No sé cuánto le falta para el A+, A ver Vamos a revisar ahorita Este es el último En una hora diecinueve Bueno, está bien Vean banda Ya ven que estaba como en el sexto lugar Pues bueno, ahorita ya le estoy dando Sus chingados a Rosa Hernández Un saludito para Rosa Hernández Que también es mexicana Un beso para Rosa Hernández Claro que sí Ese Hernández es muy común Aquí en México Ese apellido es súper común O sea, vas a una escuela Y a huevo que te topas un Hernández Es de a huevo que en tu salón Hay un Hernández Y O sea, y se me hace exagerado Decirte uno Porque llega incluso el caso de De que tengas dos Hernández En el salón O sea, sin mentir Neta, neta, neta Esos Hernández se reproducen un chingo Ah, banda Pues bueno, como se pueden dar cuenta Estoy grabando en la laptop Otra vez estoy volviendo aquí a la laptop Porque Pues sí, ¿no? O sea, ya ven que esta laptop La compré nada más Para poder grabar Dragon City Mientras trabajaba Es que era tan limitado mi tiempo, banda Pero créanme que todo esto lo hice Por amor a ustedes Pero pues bueno, ya ven Me lastimé Tengo una chingadera en la espalda Porque un tonto me atropelló Y ya no pude trabajar Y cosas así Y bla, 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 bla Pero pues bueno Aquí estamos retomando la laptop No me gustaba grabar la laptop Porque había una falla De que el video se veía Como con un chingo de brillo No sé por qué Pero pues bueno Ahorita estoy grabando Con otro programa Que se llama Picacher Que de hecho lo recomiendo Un chingo La neta estoy viendo Que puede hacer un chingo de cosas con él Pero bueno Mucho bla, bla, bla ¿No? Mucho bla, bla, bla Pinche tan disip Ibas a hacer Ibas a enseñarles Leyenda corrupto A ver Leyenda corrupto De una vez Leyenda, leyenda, leyenda 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 Ahí está Leyenda corrupto Oh, ¿qué es esto? Ah, ok Es que vi esta cosa A ver, a ver Primero concentrarte El dragón No tenía esto así O sea, no tenía La flamita dividida Yo recuerdo Que en algunos grupos De DC Y todo eso Yo veía esta flamita Así dividida Y yo decía Ah, pues qué chido Ellos la hicieron así Pero no Hasta ahorita estoy viendo Que así se ve Ahora Así se ve ahora Órale Pues qué chido Ahora sí Lo que iba a revisar Y me estoy haciendo menso A ver ¿Dónde está? Está por aquí Aquí, 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 aquí No hombre Me faltan unos ¿Qué? 48 48 Más o menos 48 dragoncitos O 38, ¿no? Sí, 38 38 dragoncitos Para que este menso Lo lleve a A+, Y ya ponerle El nombre Chingón Que se merece Claro que sí Ya me anda regañando Aquí mi compa No lo voy a decir No lo voy a decir Pero ya me anda regañando Que por qué no le cambie el nombre Pero ya se lo voy a cambiar A ver Pues 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 Ah Ok, ok Es que en serio Banda Digo una cosa Y Se me olvida De que estaba hablando Pero bueno A ver Vi que al dragoncito primario Le puse una ranurita Esta de aquí 5% Se la puse a este dragoncito Porque si ustedes recuerdan Lo estoy usando Para Dis Que sacar Al dragoncito Este ¿Cómo se llama? Rapero Rapero ¿Cómo se llamaba? No, no No era el rapero Era Enjollado Ándale Es que Lo Lo asimino más como un rapero Por el pelo a la finta Entonces Este dragoncito Lo estoy intentando Digo intentando Porque no me ha salido Ningún Incluso este dragon Del dragoncito primario Y el dragón metal Y el dragón metal doble Entonces Estoy llevando Al dragoncito primario Bueno Es que la verdad Todavía no se ha confuncionado O sea No sé si la verdad Hice una tontería Como siempre Como toda mi vida En dragon city Que siempre hago tonterías Pero Pues A ver Digo Espero no haber hecho El movimiento tonto Es que De a voz Me lo pedía No era algo Que podía cancelar O Quien sabe No sé La neta banda A ver Pues bueno Empezamos con el rapidín En cruces No tengo absolutamente nada O sea Estos dos son de tierra De hecho Estos dos son de tierra Y estaba ahorita Cruce 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 Porque mi alianza Anda bien Jodida Desde que no llegamos Al cofre Que pedo Que onda con esto Compa Chinzen What the fuck ¿Quién es este vato? Y por qué Hizo tremendo Punto 56 mil Vato Hace rato Estábamos como en Que era 180 mil Neta Estábamos como por aquí En este ladrillo Aquí andábamos Bien No no Es más Se me hace que Estábamos en este Así Estamos en este ladrillo O sea No llegábamos Anda bien tronada La alianza Bien nomada Este wey está en cero Este wey también está en cero Este wey no llega al mínimo Este wey no llega al mínimo ¿Qué pasó wey friend? Andas Flojito Te pulan de acá Feligo anda acá Matcas anda acá Y yo también No he cumplido el mínimo Qué menso Ando reveniendo a la alianza Y yo he hecho el mínimo El único que he hecho el mínimo Es Emerson De Emerson Para arriba Creo que es el mínimo ¿No? O creo que son 11 mil O 12 mil No me acuerdo Pero creo que sí ¿No? De Emerson para arriba Son los únicos que han hecho el mínimo Pero este dato Se pasó de lanza ¿Qué pedo? No hagan eso O sea Gracias ¿No? Porque pues literalmente Nos salvó Pero pues la idea Es que todos Pongan de su parte No hay pedo Si perdemos un cofre La neta yo no me aguito Si son orbes de un épico Pero pues no pasa nada O sea Obviamente Esta gente Esta raza va afuera Definitivamente O sea La neta no O sea No se me hace justo Que este vato Se partiera toda la espalda O todas las gemas O todos los hacks Yo no sé Pero que injusto La neta Así que amigos Hay vacantes Va a haber vacantes Un chingo de vacantes Para que se metan a la alianza Atentos 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 Pues bueno banda Rapidines de cruces Ya no hay Así que vamos a largo ¿No? Ya para empezar los chingazos Creo que Ah mira Ya estoy viendo Que si tengo algo aquí Tengo ¿Cómo se llama este dragón? Ah Almoluk Uy Desde el último capítulo Que tengo ese dragón ahí Que son Hace como cuatro días O sea Vean banda La neta he estado bien Bien enfocada en la carrera Que no he pelado nada De estas cosas Pero bueno Vamos ya Eclosionamos Ahí está ¿No? Les recuerdo que En Moluk Lo Lo invoqué Porque quería rellenar Todas estas hábitas De Dragoncitos leyenda ¿No? Porque me hacen falta A ver Creo que esta ya tiene Ya tiene Ya Ya Creo que ya Todas las hábitas leyenda Que están aquí Ya tienen Dragoncito leyenda Eso significa Que ya puedo Empezar A construir Aquí Mis hábitas leyenda Así que O voy a poner Cámara rápida O voy a hacer Un corte Pero bueno Lo que sea más conveniente ¿No? Para no hacer tan Largo el video ¿Qué? ¿En serio? ¿Se me acabó el oro? Tenía un chingo ¿Eh? Pero pues veo Ahí más o menos Más o menos Obviamente Que yo ya Al final Lo voy a acomodar Que se vea más Aesthetic Mi isla Que se vea más Perrona Más chida ¿No? Pero pues Ahí va el asunto Ahí va el asunto La verdad Me demoré aquí Como unos 20 minutos Ustedes lo sintieron Que fue un chinga ¿No? O sea Nada Ni lo vieron Voy a poner un recorte Ahí para que No sufra Pero neta Que me demoré un chingo Nada más en esto Nada más en esto De hecho No sé si alcanzaron A ver Si quieren Regrésense Al video Para que vean El oro Que tenía Y pues Ya no tengo Ya no tengo oro Vean amigos Que tengo 17 mil De comida Y ojo Esos 17 mil De comida Son de granja Son de granja De tontos O sea Mi granja No está tan potente Pero o sea Ya va creciendo poquito Tengo este Wey Tengo este Wey Y todos estos De acá ¿No? Un soberbio Otro sangriento Un Sangriento Light Un soberbio Este creo que ya Lo mencioné Un sangriento Ah es que Ahora tengo Tres sangrientos No chulada Porque El sangriento Es el mejor dragón Del mundo Así es Aquí está Este Los titanes Y otros vampiros Que tengo ahí Eh Si 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 Ahí están Aquí tengo Lechenda corrupto Y aquí tengo Otros titancitos ¿No? Porque pues Es una vita de arcoiris Que me gané No recuerdo Como me lo gané Pero pues me lo gané ¿No? Y pues hay que aprovecharlo Para que se vea Más astetic Mi isla Esta isla se ve Astetic Pero me sigue gustando Esta del medio De hecho es por eso Que siempre empiezo Mis videos aquí ¿No? Porque pues está La torre La granja Y están todos mis desmadres ¿No? Bueno Pues ya hicimos Nooo A parecer Nos falta algo más aquí A ver Es que ¿Qué onda con el rapidín ese? Ya aparecen maratones Maratones de 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 lo Ustedes quieran A ver Aquí no tengo nada Definitivamente Es aquí el asunto Ok Entonces Vas loco No Es aquí el asunto No Y No 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 Este dragón fuese legendario Que si hay un dragón con estos elementos Legendario Estaría padre para el nace eléctrica A ver Vamos a buscarla, pura casualidad A ver si de pura mentadita Lo encuentro A ver, es que no lo creo Porque Vamos a calar Porque yo no recuerdo que exista un dragón así Tete, tete, tete y tete A ver, ¿quién es el bueno? Hola papi Llegó el más pro Sí Sí, yo, yo, sí Sí, te verás Pues nadie, está este dragón Que pues igual Podría servir Pero me gustaba más el hecho de que tuviera Primario primero porque así me podía Chingar a ¿Cómo se llama este tonto? No sé A la, ah sí, a la yodicea Que era la que nos estaba haciendo de pedo La yodicea Y el tonto este El dracon Esos dragóncitos me están haciendo de pedo Por eso es que decía que este dragóncito estaba bueno Porque era perfecto para esa arena Bueno Ya, hicimos mucho el cuento Y amigos Sigo el maestro 1 Sigo el maestro 1 con gente puñetona A ver, vamos a ver si por acaso le encuentro un combate chido Bueno, este no está chido Bueno, está Más o menos Creo que nunca Creo que nunca he enfrentado Un alba 70 No sé por qué Pero tengo ese presentimiento De que eso nunca ha pasado Mira amigos Ahora que ya Tengo un poquito De nivel Un poquito de nivel Ya más o menos 2, 3 Me he animado A estar en combate Sin torre De hecho Todo este tiempo O sea Realmente cuando uso la Cuando estoy grabando Es cuando activo la torre Es por eso que Siempre la tengo disponible Porque Nunca la uso Entonces ya la tengo a la mano A ver, vamos a matar este tonto Aguas Vamos a sacar a Diluvio Que le haga el ataque ese No pasa nada Aunque creo que va a salir este menso Y me va a hacer crítico Pero No, no me asusta La verdad es un La temporada no me asusta Ah Ve nomás A ver Vamos a hacerle Hechizo legendario Y de ahí vamos a sacar Este menso ¿No? Al mazmorrin Para que termine De hacerle el crítico bien Y así el atemporal Nos haga el ataque Eléctrico Y podamos sacar Al Kimimaru Sin pedos Ya está Ya desactivemos Ataque eléctrico Así que Kimimaru Tú solito Sírvete El desayuno Ahí está Perfecto banda Bien Ya está Primer combate 70 60 55 Es que les digo No están tan chidos Los combates O sea Me gustaría avanzar Yo sé que los combates No están tan chidos Pero es porque Yo no he avanzado O sea Lo más probable Es que ya estaría En maestro 3 Banda La neta Pero pues la neta Me la he pasado De huevoncito A ver Yo creo que con este mismo equipo Lo hago Ojalá Dime Por favor Tiburoncín Que lo matas De una De una Realmente no me conviene Que lo mate De una Porque puede salir El temporal Y hacerme crítico Y salir este menso Pero Si lo mata Que chingón A ver O sea Cualquiera de los dos Ok Cualquiera de los dos resultados Estaba perfecto Banda No pasa nada Un segundo No No es cierto ¿Saben por qué? Porque si saco Al mazmorra Este wey me hace crítico Y si saco ahora Al kimimaru Este wey me hace crítico Dilemas Dilemantemente Dilevantes Pues Prefiero que Le hagan crítico Al black dragon No porque Es el que está enterito Es un beat mítico A 55 Así que Me va a hacer 100k Ok Si Está fuerte El mencito este A ver Remolino De dos golpes Neta A ver No pues Ya que Vamos a usar diluvio Obviamente que si lo mataba Pero Ahora este wey No este wey Si me hace más de 127 No seas tonto No seas tonto No seas tontito Igual Vamos a la misma técnica Que usa su ataque eléctrico Aquí Y ya sacamos a kimimaru Y él termina la champa ¿No? Así le he hecho Banda El kimimaru Me ha sido útil Aquí Porque la verdad El atemporal Me ha Me la ha hecho de pedo Ahí está Perfecto Otro atemporal Dije que La atemporal Me la hacía de pedo Bueno no tanto En realidad No me la hacía de pedo Si no es de que Es la técnica Que he estado utilizando Para chingármelo Pero pues No es gran cosa En realidad Vean nomás los combates O sea les digo No son Gran cosas Es por eso que la neta Ni grabé O sea yo dije No pues me voy a poner pilas Y Y ya cuando esté todo bien machín Pues ya empiezo a grabar Pero pues No banda La neta no O sea no No me estoy moviendo tan rápido Mátalo de una loco De una De una De una No Otra vez tres golpes loco Bueno está bien Creo que la atemporal No tiene el ataque eléctrico Así que no hay pedo Ah Salió este menso No 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 De hecho está bien Que salga Que salga Aguanto dos golpes Ay pero me va a hacer Crisivo Que tonto Ahora ya no aguanto Un golpe de este wey A ver Veamos la vida 162 162 Aguanto un golpe De De la atemporal Eso espero A ver 109 A ver si Si lo aguanté Ok Pues ya Otra vez Tú la chamba Solito Lo más Es lo que Es para eso Llego al quimio Para hacer un golpe Para hacer un golpe A lo mucho Dos Pero hasta ahí banda Es todo lo que he hecho A ver Aquí hay algo diferente Que es un Soberbio loco Vamos a enfrentarlo Y yo primero Creo que en todos los combates Yo he estado empezando Primero ¿Verdad? A ver Yo he empezado Soberbio loco Es todo Sírvemelo en bandeja de plata Sírvemelo en bandeja De plata Thank you Thank you Thank you Sí, sí, sí Dame el chingado Lo que quieras Sal más morra Más morra Más morra Más morra Más morra Ya que este huevo ya está completo No hay está Perfecto Thank you A ver Por favor Mátalo de una A ver Es Todo loco Es que es una delicia Reclamamos Y tenemos Pon, Pon, Pon Perfecto A ver No me ha salido Nada bueno aquí A ver ¿Qué tal ahora? A ver Pues hagan de cuenta Hagan de cuenta Dos truques Uno de la temporal Y dos truques mochos Que juntan uno Y me sobran dos esencias Así que Pues 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 es lo que dan Normalmente Así que Pues ya que Ya que No me puedo No puedo alegar Con Drago A ver Uy Dos golpes Perfecto Ya con eso Se sirve bien El que me golpea Ay Canijo 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 A ver Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Muchísimo legendario Es que mira Si yo lo O sea Les cuento Les cuento Por qué hice ese movimiento Si yo Golpeaba de crítico A este tonto No lo iba a matar Porque el más morro No hace más de 197 Entonces Este me va a devolver Un golpe crítico Entonces Si lo volví a matar Iba a salir El transmutación Y me iba a meter Otro crítico Así que por eso Golpea el Tonto este Con el diluvio Así me voy a A recibir El ataque De transmutación ¿Qué? Pinche estrategia Que me armé De okis Porque el tonto este A ver A ver A ver Ni me fijé Que ataque me hizo ¿Qué ataque me hizo? No me fijé Si me hizo El ataque eléctrico Bueno Que se lo haga A la diluvio Ah ya ven Es que algo me decía Que no lo había hecho Algo me decía Que no lo había hecho Y ahora me chingué Porque en transmutación Me va a chingar Me hace más de 98 En transmutación Claro que no Claro que no Este es 55 ¿Cómo? Me estoy asustando Este güey si me hace más Como que me gusta Paniquearme de okis A ver Adiós loco Ahí está A ver Último combate Y se ve que está Chido Este es el único combate Que se ve que está chido De todos los combates Este es el único Que se ve que está Más o menos A ver Vamos a armarnosla bien Porque los sobrevios A 70 Me dan ansiedad Aquí hay un envidioso Y el envidioso Se lo me lo chingo Con tierra y luz Y el único que tengo De tierra y luz Son estos dos mensos Que están puñetas Y el Kimimaru Obviamente no me conviene Porque O sea ¿Cómo me chingo A este güey A 60? Ok A 60 Ojo A 60 No pues entonces En parte si me gustaría Llevar al Kimimaru El Alucard No tanto Es que El soberbio Podría Recuperarme Con El clonillo Del mazmorra Y si uso Kimimaru Contra soberbio Mejor ¿No? Si mejor Porque su crítico Pues son 100 gol 100 Mira Ya sé Kimimaru Que haga el primer golpe Y el segundo Que lo haga La tiburoncina La tiburoncina Está a nivel 69 Por lo que Puede aguantar Un crítico Del envidioso Sería su primer ataque Así que No absorbería Nada de vida Está perfecto Así que Bolas Me metí sin torre Ojo pío Y ellos primero Y ellos primero Mal Y 102 Loco 102 102 102 Chingazos En la nalga A ver Estrela Ninja Dime Si hiciste 102 Y te voy a meter Un chingazo Entonces debes de hacer Menos Así la lógica Porque ya estás Más débil Por favor No me chingues No me chingues Eso Ataque débil Gracias Lógica A ver Aquí Creo que me conviene Mejor Mira 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 Yo sé que lo que voy a decir Es tonto Muy 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 Tonto Pero No Creo que sí Creo que me conviene Mejor que Lo mate Black Cloud Que acabo Ninguno De estos dos Me hace crítico Ah No 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No No ¿Qué? Ay Mejor Aún Bueno Para nada Imagínate Imagínate Que me hubiese Hecho Colmillo Me hubiese Salvado Pero el tonto Se hubiese Regenerado Mínimo Ay ¿Cómo que Me faltó 17 17 Mil De vida Loco Y o sea Podrían decir Ustedes No Pues sacrifica Al Kimimaru Pues sí Podría Pero pues es el único Que le puede hacer Crítico Este güey Ay Voy a perder El único combate Chido Y lo voy a perder ¿Cómo? Ve nomás 125 125 125 125 Kimimaru Da un buen chingazo Haz más de 120 132 Gracias Y me dio un chingazo De más Al tiburón Al tiburón Al tiburón Neta Ay no Si el mazmorra Va a empezar El tiburón Sin puede hacer Más de 84 Loco Por favor Porque Si lo matas Voy a tener esperanza Ay Mátalo 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 Si matabas A este güey Podías aguantar Un chingazo De este tonto Y hacerle Diluvio Catastrófico Y chingártelo Con cuatro golpes Pero no El juego Me tuvo que hacer Una tontera Y no fue suficiente Me tuvo que hacer Otra tontera Rata Neta No a su reputasísima Putísima Madre Puglero No 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 Ya ya La chingada La chingada La chingada La chingada La chingada Ya Si 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 Derrota Derrota mis huevos Derrota Mis huevos Que pedo Con eso Ay 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 Que vergüenza Banda neta Que vergüenza Porque yo andaba Diciendo Ay si Pinche combate Pedorro Así que no te quequen De madre Me encuentro Un combate Bien Y me pasan Pura porgería Ay Nunca puedo Tener un combate Bien Un combate Bien No 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 Siempre Ay Mira Dice la tanda Y si Hay que hacerle Una tontería Ya Se me quitaron Las ganas De jugar ¿Por qué sigo Jugando Dragon City? Este loco ¿Dónde estoy? A ver Carga Chingadera A ver Maestro top ¿Y dónde Estoy yo? 934 ¿A poco no ha avanzado Tanto la gente? 934 Y se me hace Muy Corto Porque normalmente Cuando llego Maestro 3 Estoy como entre Los mil Y así Pero estoy en Maestro 3 Digo en Maestro 1 Pues Eso si me Motiva a jugar Ay no Banda la neta Que vergüenza O sea Ustedes vieron Que si tenía Posibilidad De ganar Si la tenía ¿Eh? Huevos El que diga Que no Si la tenía ¿Qué es esto? Otro evento Pedorrito A ver Adiós Quítate 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 Ay amigos Míos Amigos 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 Míos Me voy a arrancar Los pelos Neta Dieta 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 Atam Para los que no saben ¿No? Porque pues Algunos son nuevos En el canal La dieta Es un nombre Que así le puso La comunidad De mi canal A la tontería Que estoy a punto De hacer ¿Eh? Atam Ay es que Escribí Atam Tecto Tectónico Estamos haciendo La dieta Tango El tectónico Que significa Alimentarlo Una vez al día Pero A ver Pues tengo un chingo De comida ¿No? Pero vamos a hacer esto Gustitos Gustitos De la gente Que tiene granja De vampiro Y titanes Y chicaera Gustitos Gustitos Vámonos Ahí está tu dieta Tan loco Ve nomás Que rico Que rico Tener a este Menso A 60 ¿Saben con quién Si he querido Hacer la dieta Tan? No es por nada Pero El milenio El milenio El milenio O sea Ustedes vieron ahorita Que si me fue Super mega útil En estas harinas De tal Entonces Pues la neta Si me gustaría Alimentarlo O sea Siento que se lo ha ganado O sea Ya tengo un chingo De tiempo Con este dragón Tengo un chingo De tiempo Ustedes Lo saben Perfectamente O sea Merece Merece su nivel 69 Así que Dieta Tan Milenio Ahí está Listo Adiós A ver De pura curiosidad ¿Dónde estamos? Venomás 388 Pero es que Hace rato Estábamos como Que creo que Llegamos En 10 mil Es que Estábamos bien Jodidos Neta Pues Chinzen Quien quiera que sea Si es un hacker Mátenlo Mátenlo Si es hacker Mátenlo Si es legal Pues bésenlo ¿No? Yo Lo voy a besar Lo voy a matar De a veces ¿No? Para que sea Equivalente Un saludito Para Chinzen Ojalá sea suscriptor Y no un enfermo esquizofrénico Que se metió nomás A la alianza Ahora sí Amigos míos A ver Ah Que bonito Ahora sí Amigos míos Eso sería todo Así que Nos vemos Hasta la Próxima Próxima ¡Amigos! Próxima Gracias por ver el video.